Hola, voy a hablaros acerca del mito principal del yoga, que si es una religión, que si no es una religión. El yoga definitivamente no es una religión y no es una religión porque no cumple con los principales preceptos de una religión. No hay una divinidad a la que adorar, no hay una doctrina, no hay un dogma. Es un estado en donde vas mirando hacia dentro de ti y en donde se considera que es un estado en el que todo está en tu interior y tienes que irlo descubriendo. Nosotros en las clases proponemos enfocar nuestra energía hacia dentro de nosotros con propósitos y objetivos y con intenciones en mejorar en nuestra vida, en sencillamente ir adquiriendo otro tipo de hábitos y en general en que repercuta toda la práctica en tu mejora personal. Eso era importante, el hablar del mito falso del yoga que es una religión. A continuación vamos a practicar una postura en donde vamos a colocarnos sobre los cuatro apoyos. Nos colocamos con las manos sobre la esterilla, las muñecas debajo de nuestros hombros y las rodillas debajo de nuestras caderas. Hacemos un poquito el balanceo para flexibilizar la columna. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Abuntalamos los dedos del pie y vamos a subir arriba las caderas. Vamos a traer la pierna derecha entre nuestras manos, vamos a apoyar la rodilla y vamos a subir hacia arriba con las manos en Namasté. Vamos a llevar el codo hacia nuestra rodilla, vamos a hacer la ligera torsión y vamos a quedar mirando hacia este lado. Volvemos, vamos a llevar la pierna hacia atrás, vamos a volver a Adho Mukha. Y vamos a traer la pierna contraria, apoyando la rodilla, subiendo hacia arriba. Y hacemos el otro lado, colocamos el codo. Y volvemos. Volvemos de rodillas. Nos sentamos. Nos vemos en la próxima. Namasté. Música Música Música